Entonces, hoy vamos a hablar de cómo levantarse cuando estás caído. Vamos a hablar de otro tipo de caídas. Caídas de lo que es nuestro ánimo, caídas de nuestro entusiasmo, de nuestro gozo, como cristianos inclusive. Así que vamos a hablar de un tema que se llama depresión. Vamos a estar viendo juntos sobre la depresión. Bien, para ver este tema vamos a ver muchos versículos y voy a pedir que ustedes me ayuden a encontrarlo y a leerlo en voz bien alta. No lo veo a Miguelo por acá, así que... ¿Está Miguelo? Entonces, otro va a tener... Por cierto, Miguelo es el que lee. Así que otro van a tener que reemplazarlo a Miguelo y leer bien fuerte y bien claro para que todos escuchemos. Pero nos vamos a basar en el Salmo 42. Vayan buscando allí el Salmo 42. Y algunos sinónimos para explicar lo que significa la depresión. La depresión también podríamos decir que es desesperación. También podríamos hablar de que es un sentimiento de pasividad y apatía. O sea, no me importa nada, no me interesa nada. Estoy pasivo, estoy ahí caído, fundido, no quiero hacer nada. Y realmente nada me importa. Así que déjenme ahí en el pozo de la depresión. Es un continuo estado de tristeza. Y es algo que realmente no es una característica de un cristiano, ¿no? El cristiano se caracteriza por tener que... A ver esos rostros del cristiano. Alegría, gozo, ¿no? Por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y sus promesas de lo que hará. Pero hay periodos donde parece que nos sentimos así, tristes, y no podemos salir de allí. Entonces un continuo estado de tristeza. Una actitud negativa que dice todo está mal. De todo negativo, todo está mal. Nada me gusta, nada me viene bien. El calor, lo odio. Odio el verano. No aguanto el invierno. Nada está bien, todo está mal. También son pensamientos como nadie me entiende o me acepta. Yo soy el único y nadie me comprende. Pobrecito de mí, ¿no? Y estoy ahí pensando de esa manera y teniendo ese tipo de actitudes. Es preocupación, es ansiedad. También se manifiesta con este tipo de características, ¿no? Y la gran pregunta es cómo saber si yo estoy delvenido. ¿Cómo podés saber si estás deprimido en algún momento? Bueno, vamos a ver algunas indicaciones para ver eso. Por ejemplo, falta de iniciativa. ¿Sí? Hay un gran desafío, vamos a hacer esto, vamos a salir a testificar, vamos a empezar un anexo, vamos a empezar una sede en un grupo pequeño, en tal barrio, y vos no querés saber nada. Te tienen que estar empujando para participar, ¿no? En vez de saltar como un resorte y decir, yo voy. No, tenés que estar empujando. Te falta de iniciativa. Esa actitud de rendirse. Ya no aguanto más, tirar la toalla, ya no peleo más, ya esto es muy difícil. Entonces, si tenés esa actitud, muy probablemente estés en depresión. Ganas repetidas de llorar. Bueno, si querés llorar, llorás. Entonces, llorás, y a la mañana llorás, y al mediodía llorás, y a la noche antes de dormir, ¿qué haces? Volvés a llorar. Insomnio. ¿Qué es insomnio? El no poder dormir, ¿no? Son las dos, tres de la mañana y ya estás dando vueltas, y a las cinco ya te despertás de nuevo, ¿no? No, 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 no. No podés dormir, estás con ansiedad, con preocupación. Falta de propósito en la vida. Y eso hace de que no tengas ganas de despertarte a la mañana. ¿Para qué? Y te quedan dos vueltas en la cama, ¿sí? Y entonces, ahí no tenés propósito, no tenés significado en lo que haces. Suspiros profundos. Te la pasas la vida. Qué difícil que es todo. Qué dura que es la vida. A nadie le pasa lo que a mí me pasa. Pobrecito de mí, ¿no? Y algunos reaccionan de forma irritable y conflictiva. Reaccionan mal, están nerviosos, se pelean con todo el mundo. ¿Sí? Quizás se manifiesta así también la depresión. Y que nada, nada te entusiasma. Entonces, ¿están estas cosas en tu vida? Bueno, claro, algunas sí, pero si es una característica seguida, alguna de estas cosas, probablemente estés en depresión. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para manejar esto, ¿no? Porque Dios no quiere que estés allí. El Señor vino para darnos vida, y vida en abundancia. La vida que remalce, que fluya, que salte, y no que esté ahí en un pozo estancado. Y, inclusive, hasta deseos de morir. Ya no quiero vivir más. Ya, 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 llévame. Entonces, si tenés este tipo de actitudes, muy probable estés en depresión. La pregunta es, ¿puedo un cristiano verdadero deprimirse? Bueno, vamos a ver algunas cosas antes de avanzar. Primero, hay grandes líderes, que nosotros diríamos que son hombres de éxito, que arrasan el mundo. Y uno diría, no, este hombre, a este no lo deprime nadie, ni nada. Por ejemplo, ustedes conocen a Winston Churchill, de Inglaterra. En la Guerra Mundial, él fue uno del líder que se levantó y se jugó por Inglaterra, y se jugó por todo el país, y le rodivenció, y pudo entonces triunfar. Y es un gran líder político-militar, ¿sí? Sin embargo, él dice que tenía periodos tremendos de depresión. Que no quería vivir más, que no quería saber nada, que no quería luchar más, que se cansó de todo. Y él llamaba a la depresión su gran perro negro. Dice, es un gran perro negro que me tiene siempre entre su hocico y la pared. ¿No? Algo así, más o menos decir algo. Me tiene apresado en una cárcel este gran perro negro, que es la depresión. Y él tenía que luchar contra eso antes de que luchar contra los nazis. Así que era la lucha personal que él tenía que enfrentar. Sin embargo, pudo salir adelante y ser un gran líder. También tenemos nosotros líderes contemporáneos cristianos. Escucharon hablar del gran pastor Charles Spurgeon. Spurgeon también luchaba por la depresión. Y él confiesa que muchas veces se cerraba en su oficina horas y no quería ver a nadie. No importa si venía la persona más necesitada. Él no quería ver a nadie porque estaba deprimido. Y tenía esas experiencias de no querer luchar, no querer servir, no querer... Y estaba ahí luchando su carne contra el Espíritu de Dios para entonces hacer lo que tenía que hacer. Así que tenemos también líderes en la Biblia. Moisés también tuvo periodos así de depresión. Bonás, ¿se acuerdan? Que le pidió al Señor que lo mate, que ya no quería vivir más. Y Elías también estaba allí escondido en una cueva. Había vencido a un montón de profetas de Satanás, de Baal. Había vencido a un triunfo tremendo y ahora estaba huyendo y escondiéndose en una cueva de una mujer. Había derrotado a un montón de profetas del enemigo y ahora tenía miedo de una mujer. Y está ahí deprimido, escondido en una cueva. Y también David, el Rey David, pasó por periodos de este tipo. Así que no es algo ajeno, no puede pasar. Y si te pasó o te está pasando, no tenés que sentirte que sos el único al que le pasa a eso. ¿Qué me está pasando a mí que estoy así con estos sentimientos? No. Es algo que pasa en ciertos periodos de vida. El asunto es cómo lo manejamos, cómo lo enfrentamos y cómo lo solucionamos. Y me encantó la canción que cantamos última, ¿no? Porque en medio de la tormenta podemos confiar en el Señor. Así que el grupo de música, no se vayan. Me gustaría si lo podemos cantar de nuevo al final. ¿Les parece lo que podemos hacer? ¿Sí? Ok. Entonces, va a ser una canción que nos va a hacer sacer de aquí con mucho ánimo. Lo primero que tenemos que hacer, leemos en el Salmo 42. Alguien que me ayude leyendo del versículo 1 al 3. Ahí está. ¿Cuál es la experiencia del salmista? El salmista está diciendo, Dios, mi alma tiene sed, pero sed de ti. Señor, te busco, te anhelo, estoy ardiendo de ganas de encontrarme contigo, te necesito. Y no, y no pasa nada. Y sigo sediento. Mi vida, mi experiencia, está diciendo el salmista, es de una sequedad en el desierto. Es como Brahma, un siervo por las aguas. Y hay por ahí un videíto, no sé si lo vieron, de esta experiencia de unos siervos en el desierto buscando agua. Y como Brahma, es algo que te llega a lo más profundo del alma. Es como un clamor, un grito de lo profundo de sus entrañas, clamando con un poco de agua. Quizás en estos días has experimentado con este calor, un poco de sed y deseos de tener agua. Quizás andás en colectivo, andás por ahí, por la calle, y no tenés, y estás queriendo llegar a tu casa. Ahora, imagínate lo que es estar en el desierto. Estar en el desierto y no encontrar un oasis donde refrescarte y donde encontrar un poco de agua para calmar tu sed. Ahora, así habla el salmista de su situación en este momento, de sequedad espiritual. Entonces, estamos hablando aquí de alguien que está espiritualmente caído, postrado. Está, como diríamos nosotros, como usan los muchachos, ahora en el horno, ¿no? Está fundido ahí. Y lo llama esta experiencia que es como una sequedad en el desierto. Y muchas veces nosotros clamamos, abrimos la Biblia, oramos, y parece que no hay respuesta. Y parece que todo llega hasta el techo nada más y no nos podemos encontrar con nuestro Dios. El salmista decía, clama por ti mi alma, el versículo allí, el versículo, tengo sed de Dios, yo tengo otra versión aquí, sigan leyendo ustedes la que tienen. Versículo 2, tengo sed de Dios, del Dios de la vida, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Y miren la experiencia, mis lágrimas son mi pan día y noche, mientras me echan en la cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué pasó con tu Dios? Nos hablaste de Cristo, nos hablaste que vive en vos, nos hablaste de la salvación, nos hablaste de una vida abundante. ¿Dónde está? Si estás ahí, por el piso, caído, ¿dónde está tu Dios? Y esta es la experiencia que a veces nos pasa a nosotros, y nos miramos a nosotros mismos para adentro y decimos, ¿pero qué me está pasando? Esto no tiene que ser así. La vida cristiana no es así, ¿pero qué me pasa? Así que vamos a ver hoy que lo primero que tenemos que hacer es esto, mirar para adentro, hacer una introspección, una auto-evaluación de nuestro propio corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué es lo que desea en lo profundo mi corazón? ¿Sabes? La Biblia dice que el corazón es lo más engañoso, y que tiene una enfermedad terminal que no tiene cura, y esta es engañarnos a nosotros mismos. Tus sentimientos no son confiables. Entonces, el mundo te dice, hace lo que te parezca, hace lo que te guíe en tus sentimientos, ¿no? Solo hazlo, dice Nike. Pero Dios dice, no confíes en tus sentimientos. Solamente poder confiar en la palabra de Dios. Así que vamos, que en primer lugar vemos que tenemos que evaluar nuestro corazón. Mirar para adentro, ¿para qué? Para evaluar tu corazón. Y cuando hacemos esto vamos a encontrar tres cosas. Tenemos que examinar qué está pasando. Y como les digo, no podés confiar en lo que vos te parece o sentís. Tenés que ir a Dios y preguntarle. Vamos al Salmo 139. Vamos a pedir que otra persona lo pueda leer. En voz clara, fuerte. 139, los versos 23 y 24. Lo primero que tenemos que hacer es decirle, Señor, examina mi corazón. Mostrame lo que hay dentro de verdad. Dalo vuelta hacia afuera y que yo pueda saber lo que hay dentro de mi corazón, en lo más profundo de mi ser. ¿Cuáles son mis sentimientos y mis verdaderos pensamientos? Él dice, pruébame para conocer cómo es mi pensamiento verdadero. Y examina mi corazón. Y mostrame si hay perversidades. Sabes que a medida que vas creciendo en tu vida espiritual, como hijo o hija de Dios, ya no estás luchando entre lo bueno y lo malo. Ahora la lucha es entre lo bueno y lo mejor. En la excelencia. O sea, quizás tu lucha no es, voy a pecar o voy a obedecer. Sino decir, voy a obedecer o voy a hacer algo bueno que me gusta a mí. Y entonces ahí la lucha es diferente. Y a medida que creces, entonces tenés que pedir al Señor más revelación de tu propio corazón. Examíname Señor, muéstrame si hay algunas perversidades y sálame de mi vida. En segundo lugar, tenemos que confrontarnos con la palabra de Dios. Decir Señor, quiero realmente que me muestres lo que pasa. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice algo interesante, que la palabra de Dios fue dada para algo sumamente importante para nosotros. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4? La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Para qué? ¿Alguien quiere que lo lea? 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, sin más importante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuyos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está. ¿Querés realmente conocer tu corazón? ¿Querés evaluar cómo está tu corazón? En esta mañana tenés que ir a la Biblia. Dejá de estar encerrado, de estar metido debajo de la sábana, durmiendo. La manera es levantarte, abrir la Biblia y que la espada de Dios penetre hasta lo más profundo. Dice, y disierna los pensamientos que hay en tu corazón. ¿Por qué? Porque vos no lo vas a poder hacer solo. Porque te va a engañar y te vas a tragar la mentira por verdad. Y eso no te sirve. Porque va a ser un mal diagnóstico. Y vas a pasar la vida tratando de solucionar algo que no es tu verdadero problema. Dejá que Dios muestre qué es lo que hay en tu corazón. Y en tercer lugar, tenés que encontrar la causa real de ese estado de depresión. En Santiago capítulo 5 dice algo muy interesante. Vamos allí. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno fue contra vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ole por él, un tiempo en el corazón en el nombre del Señor. Y oración de fe se va a dar al enfermo. Y el Señor te deva a ganar. Y si hubieran cometido pecados, te serán perdonados. ¿Bien? Esto es lo que tenemos que hacer. Lo primero irá al Señor. Señor, lo que estamos diciendo. Mostrame qué pasa en mi corazón. ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué estoy así caído? Y no puedo correr o remontar alas como águila. Que es lo que tú planeaste para mi vida. Y después dice, si estás enfermo, si te sentís enfermo, deprimido, tenés que agarrar el teléfono y llamar a los ancianos. O al líder de tu grupo pequeño. Y decirle, necesito encontrarme con vos. Necesitamos hablar. Me siento mal. No sé qué me pasa. Y esta persona va a tener la madurez espiritual para discernir si tu problema es orgánico o es espiritual. Si la raíz, ¿cuál de ellas es? Si es orgánico, bueno, tenemos que ver cómo solucionar. Tener un diagnóstico y aplicar los métodos que sean necesarios para solucionar eso. Si es espiritual, hay que arrepentirse. Te va a guiar esa persona a arrepentirte, a ver tu pecado y a confesarlo y empezar a andar en el camino correcto. Por eso dice, y los pecados serán perdonados. Por el arrepentimiento y la confesión. Pero si no, fíjense que acá dice, ungir con aceite era la medicina del momento. Eran aceites naturales que se sacaban de las plantas y cada uno era para una afección específica. Bueno, es mucho que acá, si le interesa, se tenga bien con mi esposo. Porque están en una cosa así de aceites esenciales. Pero nosotros hace más de un año ya que estamos con cosas así naturales. Cualquier problema, hasta la hipertensión, aplicamos por ejemplo lavanda y de esa manera baja la presión. Anoche tuve un pico de depresión, estábamos o menos cerca de 16, 9, y me puse lavanda y eso bajó a 12, 7 casi. Entonces, pero era la medicina del momento. Pero el problema si es espiritual, entonces la persona esta madura espiritualmente, los ancianos van a poder guiarte a salir de ese pozo y vivir la vida que el Señor planeó para vivir. Así que examina tu corazón, tenés que encontrar la causa real y no quedarte ahí dando vuelta dentro de ese pozo. Mirar para arriba, no solo mirar para adentro, lo segundo que tenemos que hacer es mirar para arriba. ¿Para qué vamos a mirar para arriba? Vamos a mirar para arriba para invocar a tu Dios. Tuvimos toda una serie, ¿no?, sobre invocar al Señor. ¿Se acuerdan? Fuego vivo, viento fresco. Invocar a Dios, clamar a Dios. Entonces, invocamos a Dios para qué? Primero, para reconocer tu estado actual. Vamos a alguien que me ayude leyendo el Salmo 73. Los versículos 16 al 22. Es interesante, este Salmo viene diciendo allí el salmista que tenía envidia de sus vecinos, de todos los que prosperaban, que quería ser como ellos, que ya no quería ser más cristiano. Dice, ¿para qué me convertí? Si a nosotros le va mejor que a mí. Estaba así, ¿no? Y de pronto le cae la ficha y ahí leemos versículo 16 al 22. ¿Qué dice? Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que estando en el santuario de Dios, comprendí el fin de él. Y que también en los santuarios de mis saleros, en asalamiento, los harán caer. Como han sido asalados de repente, perecieron, se confundieron de terror. Hubo un sueño en el que despierta, si señor, cuando despertara, y que me esperara su apariencia. Se llenaba un avión y mi corazón sentía cruzado. Tan torpe era yo que no entendía, era una bestia delante de Dios. Fíjate lo que dice. Tan torpe era yo. No veía las cosas claramente. Estaba ahí en el pozo de la depresión, teniendo envidia de los demás, cuando yo era al que se le tenía que tener envidia por toda una eternidad gloriosa. Y ellos condenados para siempre. Y él dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Tenemos algunos periodos así, ¿no? Donde nos parecemos casi irracionales. Que no vemos las cosas como Dios las ve. Y eso nos puede llevar a la depresión. Seguramente eso nos va a llevar a ese estado de no entender lo que pasa, y no querer saber más nada, de tirar la toalla. Así que es muy importante reconocer tu estado actual. Y eso solamente es hasta que entré en la presencia de Dios. Ahí me cayó la ficha. Estaba diciendo el salmista. Ahí entonces, invocando a tu Dios, vas a poder ver las cosas como Dios las ve, que son la realidad. Lo otro es ficción, es mentira. Que el diablo quiere hacerte ver, que el mundo quiere hacerte ver, pero no es la realidad. La realidad es que vos tenés una eternidad gloriosa. Mientras ellos tienen solamente un poquitito de tiempo, de aparente disfrute. Pero eso no es comparable con la gloria que nos espera a nosotros. En segundo lugar, invocamos a Dios para alzar nuestra mirada al cielo. Conocido Salmo 121, ¿no? Alzaré mis ojos, ¿a dónde? ¿A dónde los voy a alzar? A los montos. Arriba. A la presencia de Dios. A invocar a mi Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque cuando estás en ese pozo de la depresión, ahí tirado en el piso, clamás por socorro. Socorro. ¿De dónde va a venir tu socorro? No está Chaculín Colorado para mí. Entonces, el único que te puede sacar es Dios. El que hizo los cielos y la tierra. Qué interesante que el sanmista piense en esto. Él es el hacedor y el sustentador de todo el universo. Por eso, ¿qué es para Él levantarme del piso? Nada. Pero para mí es imposible. Pero para Él, el hacedor de los cielos y la tierra, nada es imposible. Así que a Él tenemos que correr para buscar socorro. Y alzamos los ojos, miramos para arriba, invocando a nuestro Dios. Y luego confesar nuestra situación. Primera de Juan 1, 9, que dice, si confesamos, condición, si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a pasar? Él, el Señor, Dios, es ¿qué? Fiel y es justo. ¿Para qué? Perdonarte, limpiarte y levantarte en toda bandera, en toda bandera. Pero no te olvides, hay una condición, si confesamos, si confesamos. Y tenemos que confesar nuestra situación. Una vez que entramos en la presencia de Dios, evaluamos nuestro corazón, Él nos muestra cómo estamos, Señor, nada puede esconderte, nada puede esconderte. Así que no solo mirar para adentro, no solo mirar para arriba, ahora el tercer paso es mirar para afuera. Mirar para afuera. A veces estamos encerrados, ahí como Elías, en una cueva, y no vemos nada de lo que pasa alrededor. Y pareciera que todo el universo es ese rinconcito en el que estamos nosotros. Y solamente estamos mirando, como se dice, nuestro propio ombligo. Si te pasas la vida mirando tu ombligo, estás frío. ¿Por qué? Porque hay un mundo alrededor. Vos no sos el centro del universo. No sos la última Coca-Cola en el desierto. Hay más que vos. Y tenés que mirar hacia afuera. Dejá de mirar hacia tu propio ego y pensar, pobrecito de mí y todo lo que me pasa. Van a pasar cosas increíbles cuando empieces a mirar y interesarte por otros. Miramos hacia afuera, ¿para qué? Para enfocarnos en otros y dejar de enfocarte en vos mismo, egoístamente. Y cuando miramos en otros, vas a empezar a ver que en los otros también pasan necesidades. Y te vas a sorprender de que lo que pasa en otros muchas veces es mucho peor a lo que le está pasando a vos. Y eso te va a empezar a consolar y animar y tratar de ayudar a otros en vez de vivir para suplir tus necesidades. ¿Nos enfocamos en otros para qué? Para concentrarnos en las cosas de Dios. ¿Qué dice Colosenses 3.2? ¿A dónde tenemos que mirar? ¿Y enfocarnos en dónde? A ver, Colosenses 3.2. ¿A algunos de ustedes les gusta cazar? No casarse, cazar. Ir a cazar. Si entonces estás ahí con el rifle o la escopeta y estás ahí apuntando y tenés una mira, ¿no? Y ahí estás apuntando al blanco. Y Colosenses 3.2 dice, ¿dónde tenés que poner la mira para enfocarte en eso? En las cosas de arriba. En las cosas de Dios. Invertir tu vida en las cosas de Dios. Invertir tus tesoros, tu tiempo, tus dones, tus talentos, tus tesoros en las cosas de Dios. En los cielos donde nadie te lo va a quitar. Es la mejor inversión. Y entonces allí vas a poner la mira en las cosas de arriba. Vas a dejar de parar la mira en tu propio ego y en tus problemas. Yo te invito a mirar hacia afuera. Hay otros que están esperándote y a los cuales les vas a hacer mucho bien y te vas a hacer mucho bien ayudándoles. Nos enfocamos en otros para transformarnos en un siervo en vez de un servido. Ha ido cuando muchos de nuestros jóvenes fueron al campamento a ser parte del equipo de trabajo, no a ser campamentista. ¿Por qué? Fueron a servir, no a ser servidos. Y la experiencia así llegas agotadísimo, pero con el espíritu allá arriba, ¿no? De haber hecho algo no solo por Dios en primer lugar, pero también para servir a otras personas. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? No lo vamos a leer, ¿no? Lo dice, tiene que haber esta actitud en nosotros que hubo en Cristo Jesús de pensar en los demás, de entregarte y servir a los demás. Tenemos cuatro ejemplos ahí de servicio. Jesucristo, Pablo mismo que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y vivo para otros, Epafrodito y Timoteo, estudiarlo después. Los cuatro que ponían su vida para servir a otros y el ejemplo máximo es Cristo que puso hasta la muerte y muerte de cruz. Y reconocer que no estoy tan mal como creía, lo que te decía al principio, ¿no? cuando empezás a ver lo que están pasando en otras personas vas a decir Señor, qué tonto que era, qué ciego que estaba. Hay gente que está mucho peor que yo. Hay un hay un video que estuve buscándolo pero no lo encontré, se los quería mostrar pero hace años había aparecido allí en algún en YouTube o en algún lugar que decía ¿es usted pobre? Y entonces empezaba a mostrarte que tantas millones de personas en el mundo viven o comen una vez al día tantas otras millones de personas comen una vez por semana tantas otras personas tienen solo no sé un vaso de agua potable al mes y cosas así que la mayoría del mundo está viviendo en esa situación entonces cuando ves todo eso ¿qué decís? no soy tan pobre la verdad que tengo mucha riqueza si yo me digo cuando me estoy bañando digo señor que rico que soy toda esta agua potable la estoy tirando encima y dejando que se vaya hay gente que está clamando por un vasito de agua así que no estamos tan mal eso te va a pasar cuando empieces a vivir a servir a otros te vas a dar cuenta que vos no estás tan mal y eso te va a sacar de la depresión eso te va a hacer levantarte con ganas de vivir porque tienes un propósito que es ayudar a otras personas ahora no solo mirar para donde dijimos primero segundo tercero vamos al cuarto punto tenemos que mirar bueno esto es una frase muy conocida o somos parte de la solución o parte del problema no te sientas víctima podés ser usado por Dios para ayudar a mucha gente pero ahora mirar para atrás mirar para atrás pero si Alejandro está seguro mirar para atrás pero si miro para atrás entonces me voy a deprimir y si miro para atrás la Biblia dice no mirando lo que queda atrás sino extendiéndonos adelante como eso de mirar para atrás en que me va a ayudar mirar para atrás bueno muchas veces tomar unos pasos hacia atrás te ayudan a tomar envión para saltar más lejos ¿no? entonces si vos querés llegar lejos tomás carrera si vos en el fútbol querés patear más fuerte un penal por ejemplo tomás como 10 pasos de distancia ahora si querés solo picarla o tocarla en algún ángulo ahí sin tomar carrera lo podés hacer ahora si querés patear fuerte y lejos tenés que tomar carrera lo mismo miramos para atrás para tomar ese ímpetu y vamos a ver de qué manera para evocar su fidelidad ya no es para invocar sino para evocar ¿saben lo que significa evocar? evocar significa recordar traer a la memoria ¿si? refrescar eso significa evocar entonces evocamos la fidelidad de Dios en nuestra vida ¿ha sido fiel Dios en tu vida? ¿cuántos pueden decir que Dios ha sido fiel en el pasado con vos? ¿podrías contar experiencias? ¿cuántos podrían contar experiencias hoy de la fidelidad de Dios en tu vida? ¿tampocos? no le voy a pedir que lo hagan así que le mando la fidelidad de Dios es incondicional ahí Pablo Timoteo le recuerda que aun si fuéramos infieles Dios permanece ¿cómo? ¿cómo? quiero que lo digas ¿cómo? eso no te lo olvides necesitas tener en tu mente que Dios es fiel que nunca te va a fallar nunca te va a abandonar y ese es el tipo de Dios que tenemos que ese es tu padre así que la fidelidad Dios es incondicional no tenemos que olvidar ninguno de sus beneficios y cuantas veces nos olvidamos y tenemos que hacer el recuento y sentarnos y tomar tiempo y agarrar un papel y un lápiz o binomio y empezar a anotar los beneficios las bendiciones de Dios en nuestra vida el salmo 103 dice eso ¿no? ¿quién lo lee? por favor 103 1 al 5 bendice alma mía a Peruá y bendiga a todos mis seres que están tomando bendice alma mía a Peruá y no olvides ninguno de sus beneficios perdón ahí empieza a enumerar ¿no? primero ¿qué hace él? él es quien perdona todas tus iniquidades segundo el que sana todas tus dolencias tercero el que rescata de Dios o tu vida cuarto el que te corona de favores y misericordios y seguimos ¿no? hacer una lista de las bendiciones de Dios en tu vida somos muy rápidos en hacer la lista y anotar de todos los problemas que tenemos en la vida y eso te va a deprimir y eso va a hacer que te estés arrastrando cuando tenés que estar volando por encima de las montañas de las sillas entonces pensá en las cosas positivas levantate a la mañana y decís hoy Señor quiero pensar en todo positivo saca de mí los pensamientos negativos Señor ayúdame a pensar en tus bendiciones porque cuando enfrente mis problemas voy a tener fe al acordarme que tú eres fiel entonces miramos para atrás para evocar su fidelidad para no olvidarnos que él es fiel y que lo será por siempre porque es su carácter no fue un accidente que él fue fiel es fiel siempre no puede dejar de ser fiel así que no olvidar ninguno de sus beneficios y en tercer lugar recordar la fidelidad de Dios en el pasado vamos a ver algo de David en el 1 de Samuel 17 lo hablamos cuando estudiamos el poder de las decisiones sobre la vida de David ¿se acuerdan? cuando tuvo que enfrentar a Goliath mejor dicho tuvo que enfrentar a Saúl una Goliath y Saúl le dice pero ¿quién sos vos para ir a pelear contra ese gigante filisteo? te va a matar no sos guerrero sos chiquitito sos un muchacho apenas de jovencito ¿quién te crees que sos? ¿qué le dice David? alguien que lo lea añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este cristero dijo Saúl a David que Jehová esté conmigo ¿qué le dice David? el Dios que me libró del león y del oso en el pasado él se mismo me va a librar también de este gigante filisteo ¿ves? tenemos que evocar la fidelidad de Dios en el pasado en nuestras vidas porque eso nos va a dar fe para enfrentar los desafíos y problemas del presente vamos a enfrentar la vida con fe y con esperanza y con ganas de luchar para ver la victoria de Dios en nuestras vidas no querés ver la poderosa mano de Dios en tu vida hay que enfrentar al enemigo sin enemigo no hay victoria y si no le enfrentás tampoco vas a ser un derrotado un loser un perdedor toda la vida pero Dios quiere que seas un ganador y por eso te pone enemigos y obstáculos en la vida para que enfrentes luches y ganes y veas a Dios en tu vida no te lo pierdas no te lo pierdas ver la mano poderosa de tu Dios en tu vida no en la vida de los misioneros en China en tu vida en tu colegio en tu trabajo en tu vecindario en tu barrio ahí Dios quiere mostrarse poderoso a través de tu vida así que recordar la fidelidad de Dios en el pasado es fundamental para eso miramos hacia atrás y eso nos tiene que dar ánimo para que para mirar hacia adelante ahora en quinto lugar mirar hacia adentro en primer lugar segundo ay 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 segundo tercero cuarto quinto al frente miramos para adelante en el salmo 42 nos olvidamos de leer el salmo vamos entonces a leer el 42 del 8 al 11 quien lo tiene que los del día mandará Jehová su misericordia y de noche su cárter estará contigo en oración a Dios en mi vida diré a Dios roja mía ¿por qué te has olvidado de mí? ¿por qué andaré yo luchar por los que son enemigos? como que vienen mis huesos mis enemigos de la presa diciéndome cada día ¿dónde está tu hermana? ¿por qué te abaste oh alma mía? ¿y por qué te tumbas dentro de mí? espera en Dios porque aún es de la banda salvación mía te das cuenta el salmista dice ahí el versículo creo que es el 8 o el 9 dice ¿por qué me has olvidado? él creía que Dios se había olvidado lo había abandonado y ahí estaba en esa depresión preso en esa desesperación caído y él le dice al Señor ¿por qué me abandonaste? ¿por qué te olvidaste de mí? ¿pero era Dios que se olvidó de él? ¿o era el salmista que se olvidó de Dios? y ahí entonces en ese momento él recapacita dice él es mi salvación él es mi Dios dice ¿por qué? ¿por qué te abates? ¿por qué te preocupas? ¿por qué te angustias alma mía? no tenés motivo levántate y alaba a Dios y alaba a Dios y aunque no lo sientas levantate y alaba a Dios y cuando lo estés haciendo reconociendo y dando gloria al Dios que sabes que es fiel ahí vas a empezar a sentirte mejor y ahí vas a sentir más ganas de hacerlo de orar de invocar de alabar de cantar aunque desafine no importa pero vas a tener ganas de hacerlo y te vas a levantar del pozo de la depresión y así entonces tenemos que entusiasmarnos en nuestra esperanza saben que el entusiasmo es una palabra muy muy adecuada para el cristiano porque significa animarte en Dios gozarte en Dios no tengo exactamente ahora las palabras griegas pero pueden buscarlo después entusiasmo es animate en Dios cobra ánimo en Dios así que solo nosotros podemos hacer eso los cristianos yo te invito a entusiasmarte a cobrar ánimo en Dios para levantarte de la depresión tenemos una esperanza bendita y gloriosa mira en primer lugar dijimos que depresión es ansiedad la Biblia dice echemos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros Él no te ha olvidado Él no te ha abandonado no te ha dejado puede ser que cualquier persona la que pensas que más te quiera te abandone te deje hasta la Biblia dice la madre dejará abandonará a quien dio a luz muy difícil pero aunque ella lo haga yo nunca nunca te voy a abandonar crees en eso promesas de Dios entusiasmate en Dios que haces con esa cara ahí de pomo vamos levantate animate alegrate tenemos un Dios poderoso grande fiel que te ama echa toda tu ansiedad sobre Él segundo confía en el Señor vamos a Filipenses 4 alguien que lea versículos 5 al 7 son pasajes muy conocidos no descubrimos acá la pólvora pero la cosa es ¿qué hago cuando estoy caído? ¿cómo me levanto? bueno dan lo que sabes a lo conocido y aplicalo Filipenses 4 5 ¿qué dice? interesante ¿no? 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 ¿no?